Estamos a 15 días exactamente de que se terminen las campañas políticas. Ha sido un recorrido intenso, van 75 días de campaña prácticamente y en verdad hemos encontrado un ánimo extraordinario en todos los lugares donde vamos. En verdad hay un ánimo de mejorar las cosas, un ánimo de buscar un mejor futuro y si en algún lugar yo he detectado las ganas de dar un cambio, de darle ya una refrescada a la política, es precisamente en el municipio de Fresnillo. Miren ustedes, si no traemos un buen sistema de alumbrado público es porque se gasta mucho dinero en despensas, porque se gasta mucho dinero en vitropisos, porque se gasta mucho dinero en enjarres, porque se gasta mucho dinero en atender a una clientela que en votos representa a 30 mil personas. Si en Fresnillo, sí, en Rotoplas, en todo este tipo de cosas, si en Fresnillo no tenemos un buen sistema de recolección de basura es precisamente por eso, porque se le da un uso electorero a todo el presupuesto que maneja el ayuntamiento. Son más de 600 millones de pesos al año los que maneja la presidencia. Si no traemos un buen sistema de agua potable en todo el municipio de Fresnillo es porque en verdad algo hay raro, y ustedes aquí tienen de vecino las oficinas, que se generan descuentos cuando vienen las campañas, que si se habla de que es la caja chica o no, pero es increíble que después de 12 años Fresnillo siga teniendo problemas de agua potable cuando no debiéramos tenerlos. Yo quiero decirles que nos ayuden a decirle a la gente, a ver, espérame, ¿quieres un cambio o no quieres un cambio? Pero que sea un cambio responsable, no es nada más cambio como el de Fox del 2000, no. Un cambio con idea, con rumbo. Decirle a la gente, entonces, ¿no podemos votar por la misma opción? Y con todo respeto, es probable que haya gente que tenga preferencia por el PAN, que tenga preferencia incluso por el PANAL. Decirles, en esta ocasión no desperdicien su voto. ¿A quién prefieres tú? ¿A una persona que no ha estado nunca como candidato? ¿A una persona que no viene de un puesto de gobierno? ¿A una persona que, como coloquialmente se dice, no trae cola que le pisen? ¿O nos vamos con más de lo mismo? La gente tiene la opción de decidir.